¡Suscríbete al canal! 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 Sorprende la Morgana, es lo que tú decías, en esa calle inferior. Habrá que ver los primeros minutos de la botlane de los robots, pero AIM que no se esconde. Vamos con una composición en la que tampoco nos podemos equivocar. Todo bastante clásico, todo bastante ortodoxo en este caso. Venimos de haber hecho una victoria. Si hoy damos la sorpresa sería nuestra segunda victoria consecutiva, la tercera en nuestro casillero. Aquí todos lo hemos tenido claro. No creemos en el milagro de AIM por lo que ha venido haciendo en la primera parte de este split de Primavera. Pero oye, matemáticamente por ahora Toad no están fuera de los play-offs. Si hay una opción de milagro, la pueden tener. Hasta el final, por supuesto, y sobre todo cuando vienes. Como es el caso de AIM, de una victoria, ya veíamos esa sonrisa de Midnight, de Don Víctor Caro. Creo que, oye, partido a partido, vamos a ver si ganamos a Rambut. Nos centramos después en el siguiente y nunca se sabe. Hemos visto remontadas espectaculares para acabar entrando a play-offs. También depende de dónde quede el corte. Con un corte bajito podría ser viable, por supuesto. Pero sobre todo recuperar sensaciones de cara también al próximo split. En caso de que este no consigas cumplir con el objetivo, sobre todo, para evitar también, hay que decirlo, esa parte baja, ese posible descenso, que no le hace a nadie gracia estar ahí. Claro, de momento el corte virtual está en cinco victorias. Pero el problema que tiene AIM es que los enfrentamientos directos de la primera vuelta los tiene prácticamente todos perdidos. Te toca remar, ¿eh? Solo había ganado una partida en toda la primera vuelta. Con lo cual, te toca remar y de qué manera. Si quieres empezar a hacer el milagro, tienes que empezar ya. Empezaste la segunda vuelta con una victoria contra Zeta. Hoy puedes intentar hacer la machada contra Rambut. Y de ahí a lo que venga, ¿no? Recordemos que el viernes no hay jornada. Sí tendremos jornada de Super Week de Super League. La segunda del corte es la semana que viene. Nos ponemos bien los bigotes, como hacía el vuelo de Borges. ¡Ostras! Y cuidado, cuidado que ya tenemos acción en el primer compás. Echaba el gancho, chemera en la jugada. Quería buscar el nivel uno, el equipo de AIM esports. Oye, venido traviesos hoy todo. Juguetemos, ¿no? Yo creo que tiene sentido, ¿no? Este tipo de partidos cuando no eres favorito. Yo no veo motivo para no intentar algo al nivel uno, ¿eh? Aunque no sea tampoco una jugada necesariamente muy arriesgada, pues poco riesgo y que la recompensa sea más o menos aceptable, ¿no? Para intentar tener algo de opción. Así que yo creo que estaba bien planteado. Tengo que decir una cosa, que si no lo digo todo, reviento y llevo un buen rato pasándome ahora mismo. La gente no lo ve porque estamos en el plató retransmitiendo, pero nos han puesto una alfombra en el sofá de los listos, muy bonita, de color blanco. Y me está dando el toque porque cuando piso una alfombra, esto por culpa de mi madre, entiendo, y voy calzado de calle, me hace sentir muy mal. Entonces estoy transicionando por aquí, vestido de calle, delante del monitor, casteando y estoy viendo la alfombrita y cada vez que piso me estoy sintiendo mal conmigo mismo. Es una situación muy complicada, pero es que la gente desde casa no lo ve. Bonita alfombra, por cierto, ¿eh? Que nos han puesto aquí, la verdad. Vamos a ver si pueden sacar adelante, ¿no? Como decimos esta partida los chicos de AIM Esports y qué importante es, por supuesto, esta prioridad, ¿no? En el carril inferior, ya sabemos que con Kaelin y Morgana normalmente suele ser garantía de tres aprío, pero ojo, ¿no? Al posible Olinn con ese ancla de Nautilus. Es que siempre me parece increíble, ¿no? Que estemos en 2023 y estemos viendo a Ninten con su mítica Morgana, ¿no? Oye, apetece, apetece ver algo distinto. Apetece, es verdad que Morgana no goza de la mejor salud en el meta actual, gran olvidada, me atrevería a decir, por parte de Riot en muchos aspectos. De hecho, yo no tengo constancia, ¿no? De haber estado narrando League of Legends y que haya habido algún parche que le mejorara algún tipo de cualidad a esta hechicera. Llegará un día, supongo, que la volveremos a ver. Y aquí vemos el matchup destacado entre dos midlaners, un clásico de Superliga segunda como es Midnight y un veterano tremendo de la escena como es el bueno de Arben. En segundas juventudes, el Mindainer de Rambut, que le está partiendo la cara un poquito al bueno de Víctor Caro, mitad de la vida que tragaba en este caso la Syndra. Lo de Víctor con el rango que tiene es una cosa toda también seria, ¿eh? Y cuidado para Rango. El dispersar a los débiles que le caía el bolazo en la cabeza a Arben. Si te tuvieran que agredir con algo, Dios no lo quiera, evidentemente, preferirías que te tiraran una piedra gigante como la que dicen que ha aparecido en Twitter estos días, ¿no? En Japón, ¿no? Ha aparecido una piedra enorme, preferirías que te tiraran eso o que te dieran con un rayo láser. Claro, ya ha puesto esa risa del riso del dolor, ¿no? Claro, si queremos hacer un poco el análisis más riguroso, claro, depende de la potencia del rayo, ¿no? Igual, pues es como estos de los de quitar las verrugas, ¿no? Claro. Que dices, bueno, pues mira, es que si es una piedra de tres toneladas, pues mejor no, ¿no? No lo voy a contar. Claro, el láser de fastidiarle a tu futbolista favorito en el campo de fútbol, no. Estamos hablando de un láser terapéutico de los que abre. Duro, ¿eh? Cuidado. Duro este ganqueo también, ¿eh? Cuidado, duro el ganqueo en la parte superior. Duro para Luka, que está muy tocado. El pirata que sobrevive. Westlander que se quedaba un golpe. No llegaba el daño suficiente de Ayn para llevarse la kill en la calle superior. Salvaba Luka la situación y le colocaba el guardi. Cuidado, que viene la segunda ronda. El puñetazo que le caía en la cabeza. Se queda muy tocado. Flash a Westlander. Que ni se lo pensaba. Cortaba y troceada. Y es primera sangre de Dominos para el top laner de Ayn eSports. Primera sangre para Ayn. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Primera sangre que se van a llevar los no favoritos en este partido. Pero Ayn que puede empezar a hacer magia. Ojo, porque la cazada es espectacular. La cadena de ECC prácticamente le van a hacer el 100-0 a la trampa. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Está muerto! Se comía, le caía la pacificadora de Piltover. Y era Frappi el que reclamaba el asesinato. El combo tremendo de estos dos en la calle inferior. Primero se lo comía Chemera como si fuera el hermano mayor para ir por delante. Pero era finalmente su compañero el que acababa llevándose la peor parte. Y aquí veíamos cómo Luka acababa cayendo en una jugada desastrosa. Pobre Blink la trampa que se ha comido. Pero es que luego se ha comido el hechizo oscuro de Ninten. Claro, claro. Se ha motivado, ¿no? Esta es la mía. Pego el anclazo. Amigo, no. Escudo negro. Te comes la trampa. Después la cárcel. Le ha dado tiempo, de hecho, a recuperar el cooldown de la cárcel. ¡Guau! Y claro, aquí ya no vas a fallar, ¿no? Esa Q de Kaylin. Así que... Importantísimo, ¿eh? La ventaja que están empezando a sacar ya en bot. Bueno, por eso, ¿no? Siempre ha sido una de las bot lanes más opresivas que hemos tenido en la historia, ¿no? Le ha comido un poquito la tostada Lux a Morgana. Pero es que el combo no deja lugar a dudas. Perfil bastante parecido en este caso de las dos campeonas. Una más edgy, más oscura. La otra más de la luz. Cuidado con Midnight. Hablando de luz. Que casi se le apagan las luces a Víctor Caro en ese tradeo en la calle central con Arben. Se quedaba muy tocado, pero el primer dragón de la partida que lo reclamaba Aime Sports. Y Westlander que sigue a lo suyo. Tiene el dominus tirada definitiva al top laner de Aime. Luka que no tiene aún la andanada de cañones para protegerse. Le está quitando las placas. La primera que se la llevaba en toda su cara. Luka que aún no ha conseguido la definitiva. Veremos ahora si quiere pelear, si quiere forzar. Algún tipo de jugada contra el top laner, contra el cocodrilo. Buenos minutos por parte de los dos equipos. A Caitlyn le cambias el compañero Toad, pero la estructura sigue siendo la misma. Daño abusivo te burstea sin que te des ni cuenta como te equivoques. Al final hemos visto adaptaciones, un poco modificaciones de esa botlane. Hemos visto también con Yana, por ejemplo, que le encanta a Mánster. Mientras sea un personaje que puede tener CC, que pueda habilitar a que aparezca también esa trampa de Kaylin para hacer la cadena de CC. Pues evidentemente funciona. De la misma manera aparece Ninten, otro de los clásicos. Intentamos aparecer en ese carril central, ayudando en este caso a recuperar la prio al Víctor. Y Luka, pues bueno, sabe que los primeros niveles le va a tocar sufrir. Encima se ha comido la campeadita a buscar el escalado. Y sabe que ya llegará a su momento. Pues el pirata que de momento tiene que hacer de tripas corazón en esa parte superior del mapa. ¿Por qué no ha empezado esto de la mejor manera para uno de los grandes protagonistas del equipo valenciano? Valenciano sigue el carril inferior. El idilio de estos dos, de Ninten y de Frappi, que se lo están pasando bien. Las mejores noticias llegaban con ese asesinato en las manos de Kaylin. Y aquí está Ninten colocando el charco. Qué desagradable que es la W de Morgana. Una de esas habilidades que yo que estoy bastante acostumbrado a jugar en la calle inferior Toad, cuando hay una Morgana en el otro equipo, la verdad que lo que es la estructura, el mental mío cada vez que me coloca el charco. No te voy a mentir que no lo llevo muy bien. Vamos a ver. ¡Madre mía! La Q que la tenía bien afiladita en Ninten. El hechizo oscuro y cuidado, Zyger, que se quedaba muy tocado. Activaba el ciclón para intentar salir de la zona. Gastaba el destello de Ensi, también lo hacía Midnight, que buscaba con el poder resatado acabar con la vida del jungla de Rambun. No era suficiente el daño. Llegaba el cese sobre Arben, que tenía que gastar el destello. Se va a acabar salvando el midlaner español. Llega Ninten a la jugada. Cuidado que tiene las Qs. Bastante bien afiladas, bastante bien preparadas. No impactaba el hechizo negro sobre nadie. Se han quedado muy tocados los de AIM. Vamos a ver, porque sigue en la zona Midnight con buenas intenciones para él de llevarse la kill. Eso sí, la prioridad que les va a permitir reclamar este heraldo de la grieta sería el segundo objetivo neutral para un AIM, que está empezando muy fuerte en el ring game. Ventaja en top, en medio es verdad que tiene desventaja de minions, pero ahora mismo está al menos manteniendo la prioridad. El problema evidentemente es el tema de la boldlane, que está siendo un desastre. Se puede entender por el tipo de matchup que es, pero no deja de ser un problema. Y cuidado ahora, cuando Ninten consiga los grilletes y quiere plantear algún tipo de jugada para intentar a lo mejor colapsar al bueno de Blink, que ya se llevaba un susto en la jugada anterior. Castiga aquí Frappi aprovechando las trampas para Jordels. Oye, se llaman trampas para Jordels, pero te está poniendo un bicho que a lo mejor pesa 3 toneladas de hierro el pie en una trampa y literalmente no sale de ahí. No, no. ¿Qué mentira es esa? Por un Sion, ¿no? Por ejemplo, que se supone que mide como 40 metros. Y te lo puedes comer igual, ¿no? Es mágica, chicos. Lo hizo un mago. No sabéis, no pasa nada. Ojo, la cárcel otra vez. La cárcel que es buenísima. Los grilletes de Ninten. Este es el que está completamente esposado y no lo sabe. Gasta el destello a través del muro. No tenía definitiva el support de AIM para defenderse. Pero la jugada que era buena, lo decíamos, cuidado con Ninten cuando consiguiera la definitiva. Muy proactivos los dos botlaners de Rambut. Y arriba, pues bueno, Luka aguantando, achicando agua para que no se le hunda el bote en el que está. Un cascarón, me atrevo a decir, ¿no? No está en la perla negra precisamente porque no está en una situación realmente buena el pirata ahora mismo. Es verdad que ya le hemos visto a Luka en esta situación. Quizá no tan exagerado porque es verdad que la diferencia ahora mismo es escandalosa. Pero también le hemos visto salir del paso, ¿no? Poder remontar esto, sacar todo lo que tiene dentro y acabar unscaleando. Es que es lo que tiene Gangplank cuando llegas a dos ítems. Cambia y cuida el combo. Cuidado, que llega el CSL. Cae en la cabeza, se defiende con la tormenta del caos y el campo gravitacional. Pero está Arben completamente muerto. Es que se muere Stenshi y tradea en el asesinato porque se moría finalmente. El midlaner de Rambut llegaba a la andanada de cañones de Luka para hacer tiempo y ayudar a sus compañeros. Kill por kill en la calle central y de mientras las placas de la estructura en la calle inferior. Que no paran de caer favorables al equipo de Rambut. Poco pueden hacer Blink y Chevera ahora mismo. Que están debajo del paraguas de la torre. Frappy que está ahora mismo absorbiendo recursos en esta calle inferior. La hoja de ruta que deseas en cualquier momento para una Kaylin. Vamos a llevarnos placas, Thor. Poquito a poco. Pico, pala. Placa, placa. En este caso. Placa, placa. Me gusta. Cuidadito aquí Luka. Cuidadito aquí Luka otra vez. Cuidado Luka. El placa, placa. El placa, placa que cae sobre el top laner. No creo. ¿Cómo? El que no hace daño suficiente. Está sobreviviendo Luka. Pero va a acabar cayendo el cocodrilo que se lo acaba comiendo. Tenía hambre y reclamaba. Aprovechaba Tiger para robar. Ese dragón no conseguía, Densi, reclamar el objetivo neutral. Primer dragón de la partida para Rambutod. Vaya Renekton, ¿eh? Vaya Renekton que tiene ahora mismo el equipo de AIM. Otra vez diveado. El pobre Luka es que no le dejan levantarse, ¿no? Claro. Hipotéticamente en algún momento puede llegar a escalar. Pero si no pilla un minion porque está muerto otra vez, pues se complica, ¿no? Mira que lo intentaba con todo. No ha sido tampoco el dive más limpio del mundo. Pero es que no hay forma de sobrevivir a esto. Aquí había generosidad, creo, por parte de Westlander. También tanqueaba un impacto de la torreta para cederle el asesinato a Midnight. Midnight que no tenía daño suficiente para acabar con su vida. Aquí Westlander decía, oye, mira. No te lo has podido llevar tú. Me lo acabo llevando yo. Ha fallado todo, ¿no? El pobre Midnight, hay que decirlo. No llegaba el stun. Fallaba también la Q. Pero ha acabado llevándose en este caso la kill Westlander. Yo creo que les hubiese gustado más, ¿no? Evidentemente que la pudiese tener en este caso Midnight. Tampoco es un drama, ni mucho menos. Invoca en el heraldo en medio. Plaquitas. Que se van a poder también llevar. Y ojo, ¿eh? Se le está complicando esto a Rambut, ¿eh? Son buenos primeros minutos de partida para el equipo de Aymerick Laporte. Realmente una de las mejores versiones que hemos visto en los primeros compases. En este split de primavera no recordaba un inicio quizá tan sólido de Aymerick. En ninguna de las partidas y menos contra un rival, ¿no? De parte alta de la tabla como puede ser el equipo de los robots. Que ahora mismo no está tan cómodo en la partida. No están apareciendo los de siempre. ¿Quién? Las viejas confiables de este equipo, como puede ser el bueno de Luka, que en la calle superior está viviendo un auténtico infierno. Le está pidiendo el pirata al cocodrilo parlamento. El cocodrilo está diciendo a mí que me cuentas, que yo no te entiendo. No conozco, ¿no? No conozco. No me suena este idioma, chicos. Vamos a ver por qué pueden intentar la cazada. Le están viendo. Cuidado, cuidado la cazada sobre el mono. Zyger que se queda. El CC que es brutal. Le caía absolutamente todo el combo y acababa muriendo el rey mono en la jungla. Era Zyger el que pagaba con la vida. Buena jugada ahora de AIM que se está despegando un poquito ya en el marcador de oro. Y cuidado aquí Westlander. Activa el dominio, cortar y trocear. Tiene cronómetro Luka que está siendo muy listo. Aguanta el envite, el pirata. Se tiene que marchar el cocodrilo que quemaba recursos para acabar con su vida. Limpia la oleada el top laner en este caso. Westlander ya que va con los ojos inyectados en sangre. Es que ahora mismo está en un momento en el que te sientes el rey del mundo. Cuando tienes un personaje como Renekton por delante. Sabes que no es una situación que vaya a durar para siempre. Porque llegará a ese punto en el que Gunprank dirá, ahora me toca a mí. Pero todavía queda. Todavía queda para ese momento. Luka que tiene tablas en este tipo de matchups. Sabe lo que es sufrir estos enfrentamientos. Es que está 50 minions por detrás. Dos kills que tiene también el Renekton. La itemización con el cronómetro no es... Uy, cuidado aquí, eh. Cuidado aquí por un cangrejo. Cuidado aquí por un cangrejo. El gancho de Echevera que es bueno. Es Tiger el que activa el ciclón. Quiere acabar con la vida el support. Delphi que se va a acabar muriendo. No reclamaba a Nintel el asesinato. No puede entrar ahí ni en la zona. ¡Uy, qué cárcel! Buena zoneada a Rambut. La cárcel que era buena. Tenía que hacerse de oro a Midnight. Ganaba tiempo como podía. Echevera que quedaba muy tocado. Y era Tiger el que pagaba con la vida. Se muere el jungla de Rambut como lo hacía también el de Aimee Sports. Ese cangrejo que le costaba la vida a los dos junglas. Bien respondido ahora por parte de Rambut, eh. Bueno, poquito a poco, eh. Poquito a poco se van sintiendo algo más cómodos en la partida. Tienen ese factor de Kelly, ¿no? Para seguir haciendo el snowball que centre un poquito la atención. Y mientras tanto, que el Gunplank vaya haciendo lo suyo, ¿no? La de limpiar oleadas, la de ir acumulando oro. Al final el hecho de ser Gunplank, ¿no? Siempre te da esos pequeños acelerones a la hora de buscar los ítems. Y el que está obligado, yo creo, es a ir forzando. Evidentemente, Simee, ¿no? En algún momento tienen que jugársela en esta ocasión. Que no les ha salido del todo mal porque van a poder además llevarse este segundo heraldo de la partida. Creo que sí que les duele el no poder haber stackeado los dos primeros dragones, ¿no? Pero de todas formas, jugando contra Kelly Morgana, pues entraba dentro de lo normal, ¿no? Claro, sabías que no tenías ningún tipo de prioridad en la calle inferior. Y Ninten que sigue intentando, ¿eh? Prácticamente ACD que está utilizando ese hechizo oscuro cada vez que lo tiene. Que busca una víctima. Si cuela, cuela, que dirían, tú sigue probando. Hay que probar, ¿no? Para ver si hay suerte en alguno. Si rascas algún CC bueno y Frappy te puede aplicar el combo entero. Llega uno de los momentos dulces de la partida para Kaylin con ese primer objeto, con el viento huracanado. Pero ahora que va a entrar en el momento crítico, ¿no? Buscar el segundo y el tercero, que es quizá ese momento en el que el otro tipo de tiradores, pues sí que pueden sacarle un poquito más de brillo. Como quiere sacar brillo el equipo de AIM a ese heraldo de la grieta que colocan en la calle central. Y ojito aquí, se viene arriba Westlander, se va a comer el cocodrilo. A Víctor, en este caso, flasheaba a Arben, lo hacía Westlander detrás, pero no tenía rango. Ni siquiera con la definitiva para acabar con la vida del midlaner. Salva a Arben la vida, pero cuidado con Midnight, que buscaba intentar llevarse por delante a Ninten. Gastaba el cronómetro y es AIM el que reclama el tercer dragón de la partida. Solo van a conseguir llevar, ¿eh? Empieza a ser ya también un poquito más preocupante para Rambut. Ya es el segundo, lógicamente tienen todavía un montón de margen. Pero estamos viendo una cara de AIM que no veíamos al principio de la temporada. Es verdad que independientemente de lo que pase en esta partida, ganen o pierdan, sí que tenemos esa sensación de que, oye, al menos compiten, al menos pelean. Están dando la cara, ¿eh? Pese a la situación complicada, las torretas que de momento quedaban muy equilibradas con lo que hacía el equipo de Rambut en la calle superior. Estaba intentando ahora Westlander reclamar la torre en la parte de abajo del mapa. Estaba haciéndole proxifar, de hecho, a esa oleada para empujar la suya y acabar definitivamente con esta, que sería la tercera estructura para el equipo de AIM. La estructura de la calle central que se le ha llevado el equipo de Aimeric Laporte. Estos son muy buenas noticias para ellos todos. Desde luego, además, buscando aquí la cazada, la del matu, la típica. La jugada más antigua del League of Legends. Se lo huele, yo creo que Itzemera. Vamos a ver por qué lo van a intentar cazar y ahí está. Se lo olía, pero metió la cabeza y se va a llevar Frappi el asesinato facilito. Le caía el combo por completo a Itzemera. Qué duro es esto, ¿eh? Que no sabía de dónde le estaban pegando. ¿Qué estoy haciendo mal, no? Si estás al otro lado del muro, no debería ser un problema. ¿Cómo me van a matar? Si estaba tranquilo. Estaba chilling, ¿no? Imposible. Además, se lo olía, ¿no? A ver, a ver qué hago. Hay que confiar en el instinto. Si tu instinto te dice algo, sigue tu instinto. Normalmente suele salir bien, ¿no? Claro. Como el instinto de Luka, ¿no? De voy a piquear el Gunplan. ¿Qué puede salir mal? Oye, va recortando. Cada vez está más cómodo. Va a buscar ya el segundo ítem. Y a partir de ahí, pues, que puede empezar a ser un poquito más peligroso. Se podría decir que para él también lo peor ya ha pasado. No estoy muy acostumbrado de verle esta cara al equipo de Rambut, ¿eh? Únicamente les hemos visto sufrir así en primeros compases de partida. Y la historia no acababa mal. Spoiler. La ul... ¡Uh! Las cadenas, el combo que era bueno. La línea de dragado. Llegaba Ninten para cubrir a su compañero Flappy, que salvaba la vida. El Ignite, que no era suficiente para acabar llevándose la kill en el equipo de AIM. Se acaba de llevar un susto el tirador de los robots. Era buena la intención toda. Ilusiona, ¿eh? Ilusiona de momento. Este AIM, ya te digo, veremos lo que puede acabar pasando en esta partida. Pero, desde luego, la imagen es muy diferente a la que hemos visto en ese inicio de la temporada. Empieza a meter también presión en esta toble. En control absoluto de la jungla enemiga le va a tocar remar al equipo de Rambut. Esperar a que pasen los minutos, que puedas ir itemizando a ese Víctor de Saquelin. El escalado, evidentemente, que es una locura lo que tiene el conjunto valenciano. Pero ahora mismo la pelota que está en el tejado de AIM, que va a seguir forzando. Y el cese sobre Arben, que cae el combo de daño que es buenísimo la flecha que acaba con su vida. El ciclón de Saquelin para hacer tiempo, Chemera, muy tocado, acaba reclamando el asesinato. Frappy, con el as en la manga, tradean dos kills el equipo de AIM, que se morían en la calle superior. Simplemente para colapsar sobre el midlaner. Hay teleport de Westlander a la calle inferior para hacer que el espejo a Luka se tiene que marchar el pirata. Ha sido Adre la de, tenemos que forzar, esta gente está escalando, necesitamos que algo ocurra. Y lo que ha ocurrido ha sido una liada, ¿no? Porque tenías esa ansiedad un poco, veías que Gangplank se estaba haciendo ya fuerte en la sidling. Incluso te estaba metiendo presión en la botlane. Y que si no empiezas a snowballear esto, pues esa B va a ser cada vez más complicada de ejecutar en teamfight. Renekton ya sabemos que puede llegar a decaer un poquito. Con estas itemizaciones al final, oye, pues siempre tienes la capacidad quizá de hacer un daño importante en la backlane. Pero evidentemente no puede competir con el escalado del Gangplank, igual que tampoco puedes competir posiblemente con la utilidad que va a tener Wukong en la línea. Lo que van a acabar siendo en cuanto al rango, tanto el Víctor como en este caso Kaylin Morgan. Así que se complica un poquito y Rambut cada minuto que pasa más tranquilos. Y la diferencia de oro que se ha borrado por completo. De hecho, solo son 100 de oro favorables ahí mismo. Se ha llegado a estar esto prácticamente en casi 2000, si no me equivoco, de oro en algún que otro momento. Recorta muy bien el equipo de los robots que, como tú bien dices, tienen argumentos para en los próximos minutos tener su momento de oro. Y ojito aquí las cadenas que llegaban. El escudo negro que era bueno para evitar que Frappi cayera. Estuneado aún así perdía un cuarto de la vida. Quiere forzar a AIM. Están insistiendo mucho que quieren buscar una pelea en 40 segundos. Que aparece el cuarto dragón de la partida. Pivota el equipo de AIM. Este dragón que puede ser muy importante. Vamos a ver el control absoluto del río. A ver si alguien asoma la cabecita. Va a ser en este caso el bueno de Tiger. Se va a llevar un buen saludo. Es que le cuesta mucho a Rambut el poder fechequear aquí. No hay nadie que pueda meter el hocico. Meter la cabeza en el río con el stun que tiene Midnight. Con el dispersar a los débiles. Con las cadenas que Blink va a recuperar en un escaso segundo. Es misión imposible para los de Rambut. Aparece el cuarto dragón de la partida. Y cuidado aquí, Ninten. El poder desatado que es tremendo. Víctor Caro que reclama el asesinato. Se moría el super de los robots. Que ahora insisten a la desesperada con este varón Nashor. No hay daño suficiente pero sí lo tiene AIM para reclamar este tercer cuarto dragón de la partida. El tercero para ellos. Punto de alma de montaña para los de Aimerick Laporte. Toad que están haciendo bastante bien las cosas. Yo te digo, de momento están dando una cara muy diferente. Es verdad que Rambut sigue teniendo sus herramientas. Esto que sí que va a ser ya el tercer dragón de la partida para ellos. El próximo que es punto de alma. Cuidadito aquí porque pega una auténtica barbaridad. Es lo que tiene Renécton. Lo decíamos hace un momento. Con estas itemizaciones que aunque no escale tan bien como el Gunblank. Siempre tienes esa amenaza. La opción cazada, la opción bursar a alguien. Aquí el que cazaban era al bueno de Ninten. El daño de Midnight que es absolutamente espectacular. Y siguen manteniendo las opciones intactas. Cuidadito con AIM que tienen control de la partida. Cuidado con ese cocodrilo. Tú lo decías y cuidado también con Midnight que está ya en dos objetos y medio. Buscando ahora mismo el sombrero mortal de Rabadon. Llegaba el abrazo del serafín a las manos de Víctor Caro. AIM que está en un momento realmente bueno en la partida. En este minuto 23 el varón Nashor que está disponible. Y Rambut que parece por opciones, por itemización, que lo tiene francamente complicado de querer pelearlo. Lo sabe AIM que va a limpiar esta zona del pit del monstruo morado de la grieta. Esto va a ser un varón Nashor forzado por AIM. Y Rambut va a tenerle gusto o no que pelearlo. Tiene pinta de que van a tener que pelearlo. Quedan menos de cuatro minutos para que llegue ese momento. Y ya no es solo la pelea, Adres. Es que lo que realmente le va a costar a Rambut es entrar al río. Ese es el problema que están afrontando. Porque yo creo que ya están en un punto en el que mira, oye, cinco contra cinco, si queréis nos pegamos. Casi tres ítems en el Gunplan. También está buscando el segundo, en este caso, el Víctor. Y Kaelin también está en un momento, vamos a decir, aceptable. No lo tiene claro del todo igualmente AIM. Les está pudiendo un poco, están siendo quizá demasiado conservadores. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado aquí, cuidado aquí. Las bolas de demolición de Midnight haciendo de las suyas, aprovechando el rango. Era Zyger el que buscaba limpiar la visión en ese arbusto y echar también a Densi de la zona. Se tiene que marchar. Vi que sacaba el gesto porque le estaba zoneando el jungla de los robots. Pivotan ahora y aprovechan para limpiar toda la visión que había colocado previamente el equipo de AIM. Que ya te digo, podría ahora mismo estar intentando ponerle la bota en el cuello al equipo de Rambut. Es verdad que los robots, lo que es la circulación y la respiración, pues no vas a cortársela porque no la necesitan. Pero les podrías poner en un apuro. Está pecando quizá demasiado bonachón AIM. Miedo al éxito, ¿eh? Un poquito respetando demasiado. También se ha llevado algún susto, ¿eh? Cuando han forzado de más, lo hemos visto en top. Tampoco puedes ir muy sobrado. Lo van a intentar, ¿eh? Van a procurar forzar este objetivo. Se lo huele Rambut. Es que hay muchas dudas. Yo creo que no tienen claro cómo lo quieren jugar. Tampoco tienen mucha prisa. Están esperando también a ese posible cuarto dragón de la partida. Y a que sea Rambut el que tenga que entrar en un río en el que realmente, salvo que la líen antes de tiempo, no van a tener visión. Le quemabas varios pins azules al equipo de Rambut que tenía que conseguir la visión, ¿no? Para saber cómo iba la vida de ese monstruo neutral. Es Rambut el que vuelve a limpiar de nuevo como si fuera, no sé, tu camión de la basura favorito. Viniendo a limpiar toda la porquería que han dejado de madrugada los chavales en una zona de botellón. Venían aquí los de Rambut. Limpiaron la visión y aprovechan. Intentan iniciar ahora mismo el varón Nashor. Baja muy rápido la vida del boss. Protoad que ha hecho Aime que se quede el varón Nashor a mil puntos de vida. Se lo acaba llevando Zyger y ahora es Aime el que tiene que forzar la iniciación como pueda. La andanada de cañones que dejaba fuera a los de Aime Eric Laporte. Sin quererlo ni desearlo Rambut que se ha encontrado con el regalo del varón Nashor. Varón Nashor gratis en este caso para los robots. Tragedia, ¿eh? Cuando es una de esas temporadas donde no te sale nada, incluso aunque digas como hoy, que lo estás haciendo prácticamente todo bien. Al menos, ¿no? Lo que se le puede elegir, se le puede exigir a un equipo de Superliga Segunda al corte inglés. Al final, en el momento importante, ¿no? En el momento decisivo de la partida la has liado. Y es que lo que estábamos diciendo, ahí está la clave, ¿no? Tenías todo el control del mapa para poder tener ventaja de cara a ese cuarto dragón. Pero ahora, claro, contra bufo de Nashor, a un minuto de que aparezca, se te puede complicar la cosa, ¿no? Porque ganar prio en medio contra Super Minions no es tan fácil. Este powerplay del varón que le puede dar alas al equipo de Rambut. Que ha conseguido ya ponerse por encima del marcador de oro. Dos mil y pico, dos mil trescientos de hecho. Ahora por encima del equipo de Aime Eric Laporte. Treinta segundos para que aparezca el quinto dragón de la partida. El que puede ser alma de montaña para el equipo de Aime. Y ahora tiene que volver a forzar en el río. Tiene que volver a meterse Rambut. No se atreve a abandonar ese carril central. El equipo de Aime saben que con el bufo del varón se les puede ir esa ventaja de la torre de medio. A favor del equipo de Aime Eric Laporte. Y cuidado ahora que intentan iniciar. Westlander que tenía que desear a ti. Chemer el que iniciaba. Tiger que gasta el ciclón en medio de todo. Acaban de cazar en este caso. Uno de los jugadores de Rambut que acaba... No, de los jugadores de Aime que acaba de estallar. Tiger que se moría. No era Westlander el que se moría. Era el cocodrilo el que pagaba con la vida. Le sale bien la jugada a Rambut. Que acaba de forzar un asesinato que puede valer oro. Van a cortar la condición de alma ahora mismo. Para el equipo de Aime Eric Laporte. Menudo lío en el que se ha metido el cocodrilo. No creo, ¿no? Ostras. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto ahí. Era buena la intención. Acabamos de tener... Habíamos visto antes la cara, ¿no? De esta build de Renekton. No hemos visto la cruz, ¿no? Cuando entras tú y cazas a alguien. Lo vas a bustear. Si te cazan, te mueres. Cuidado aquí, Nenzi. No puede defender esto a Aime. ¿Cómo se le ha complicado esto a Aime? Nada. Es cuestión de segundos, ¿eh? No puede defender esto. Ese powerplay de Baron que ha valido dos estructuras. Más un dragón para el equipo de Rambut. Se despegan ya así muchísimo en el oro. Son 4.000 favorables para los robots. Y aquí lo veíamos. Era Zyger el que era cazado. Por eso pensaba por algún momento que era el que se moría. Pero no. Era Westlander que gastaba al Ángel Guardián. Se moría una vez. Y volvía a morirse. Le abandonaban por completo sus compañeros que no veían, claro, pelear en esa zona del río. Y esa kill que le ha valido su peso en oro a Rambut. Vaya regalito, ¿eh? Vaya regalito que se han encontrado. Y cómo ha cambiado la partida. Es que si bien era antes favorito Aime, yo creo que con esto cambia bastante, ¿no? El paradigma. Ya tienes un gunplank que pega una barbaridad. Ya no tienes el control del mapa, que era vital. Para la composición que tenía Aime, llegan los tres ítems en prácticamente todo el mundo. Lo tenía ya el gunplank. Lo tiene ya también la Kaylin de Frappy. Y ahora, si ya de por sí a nivel de Teamfight, yo creo que ya podían pelear hace un rato. Cuando lo haces teniendo el control del mapa, como es el caso. Es que que Aime gane ahora en las fights va a ser muy complicado, salvo Cazaba, ¿eh? Sigue pegando Víctor Caro, ¿eh? Sigue pegando Midnight, que le buscaba con ese combo, con ese dispersal de los débiles. Le quitaba un cuarto de la vida a Tiger. Aprovechan ahora para forzar esa estructura del inhibidor. Tiger que dejaba la copia como recado. No había daño, no acababa cayendo por un pelo. La estructura, cómodos ahora los robots en la partida. Es Alm el que ha visto cómo se le han cambiado las tornas en un momento y detener a su contrincante en una esquina. Se acaban de ir ellos por completo al suelo. Se les ha roto la partida, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque esto empieza ya... Sobre todo el mental, ¿no? Cuando estás en la situación en la que estás en la tabla, ves que había empezado bien la partida y que de repente tiene el color de casi todos los días, ¿no? El de... Tenemos etapas buenas, pero a la hora de la verdad seguimos siendo peores que el rival. Sigue trindando fiel. Ese Aime... Yo creo que sí son capaces de encontrar alguna cazada, ¿no? Alguna teamfight más o menos buena para ellos. Pueden recuperar el control de la partida, pero ahora mismo Rambud cada minuto que corre además a su favor. Están muy cerquita de alcanzar esos power spikes finales de casi todos los campeones. Hay además doble cronómetro, más Zonia en Morgana de cara a la próxima teamfight. Yo creo que tiene una confianza ahora mismo brutal de que los 5 contra 5 los van a ganar, ¿eh? Tiene muy claro Rambud que mientras no haya un objetivo que pelear ahora mismo, pues tampoco tienes ningún tipo de necesidad de buscar una iniciación. No vas limpiando oleadas, vas ejerciendo la presión, vas enviando súbditos a estrellarse contra esas estructuras de la base del equipo de Aime, que ahora mismo también tiene que defender la estructura en la calle superior, donde vemos basculando a varios de los jugadores de Rambud en el minimapa. Y va Midnight precisamente a defender esto. Y cuidado ahora que tiene que venir la cazada, el hechizo oscuro, el hechizo negro, que era muy bueno sobre Frappi para salvarle la vida, porque el gancho de Chemera le había caído en la cabeza. La cazada que era buena, andanada de cañones de Luca, donde se acaba de meter el equipo de Aime, se acaban de meter en un sándwich. Es Chemer, el que puede pagar con la vida, gasta el destello, la E, para hacer tiempo, pero está completamente muerto. Es Frappi el que reclama el asesinato, se muere el support. Y ahora es Ninten el que está muy tocado. Tiger que dejaba la copia. Ninten que se puede morir en un momento, está uno de vida, gasta la definitiva, le caía la plastarina, era suficiente para acabar con su vida. Arben que estaba en medio de los jugadores, tiene que hacer tiempo, se convertía en oro. Wesslander que se comía a Frappi en la jugada, y Ninten que se llevaba a Wesslander. Están tradeando asesinatos. Tiger muy tocado. Tiene que marcharse en la zona, parece que le dan la vuelta a esto a Aime. Tiene que buscarle con el puño el stun de Binnett, que era bueno. Tiger que hace tiempo con el cronómetro, pero se muere en este caso el bueno de Blink. Luca que viene a la jugada. Tiger que sé que tiene que acabar marchando. Tradean asesinatos los dos equipos. Es un 2 por 3 favorable a Rambut. Le ha salido esto caro a Aime, que parecía que podía darle la vuelta a la pelea a Toad, pero Rambut ahora mismo está en un momento de dulce. Lo que está remando también el equipo de Aime era importantísimo, ¿no? Al final no se arrepiente de la itemización que ha buscado con Renekton, porque de lo contrario yo creo que Frappi no hubiese acabado muriendo ni de casualidad del combo, que era espectacular. Y fíjate, ¿no? Se reposicionaba Ninten, que ha acabado siendo importante, ¿no? Luego después con los escudos negros, la magia de Renekton, con la itemización de daño y lo peor que le podía pasar, ¿no? Acababa además utilizando el destello. Frappi no lo va a tener para la próxima teamfight. Y ha sido, oye, típica teamfight de detalles, ¿no? De individualidades, ¿no? Esto ha podido ser un desastre, pero para cualidad de los dos. Que Ninten se ha quedado a uno de vida, le ha gastado Densi el aplastar en la cabeza y no le ha matado por uno de vida. Se ha quedado a uno y luego ha sido él el protagonista que ha fijado al Renekton de Westlander para que se acabara muriendo. Porque si nadie dejaba ceceado al Renekton, el cocodrilo se los iba a acabar comiendo a todos. Ahora es Aime, el que busca iniciar este varón Nashor. Cuidado que Rambl le stonea. Quiere entrar en la zona. El gancho de Chemera que no impacta en nadie. Tiger que se le cae en la cabeza. Le quiere buscar con todo. Se muere Chemera en la jugada. Densi que se mete en medio de todos los jugadores. Tiger que aguanta una barbaridad. El ciclón que es buenísimo sobre dos jugadores. Está explotando. Aime es Frappi el que se está llevando los asesinatos. Se moría Midnight también en la jugada y Westlander que va a acabar mordiendo el polvo. Rambl que sonríe porque se acaba de llevar por delante a cuatro jugadores de Aime. Va a ser varón Nashor Toad para los robots. No puede pelear de ninguna manera Aime Esports. Madre mía, ¿eh? Lo que han remado para al final encontrarse en esta situación. Va a ser Nashor sin oposición tras una muy buena team fight y por parte de los robots lo que empieza ya a ser casi, casi misión imposible para el equipo de Aime. Aparece nuevamente el dragón en la grieta. No están tampoco en disposición de pelearlo. Debería ser favorito para llevárselo Rambut. Vamos a ver aquí de nuevo la liada, ¿no? El ancla que era terrible. No tienes tampoco full up. Ya había hecho bastante daño con la definitiva al Gunplan y al cortar, ¿no? El posible escape de Aime estaban obligados a pelear. No puedes engaguear esta composición de cara a Adre. Es absolutamente imposible. Solo pues eso con un flash anclazo que pueda llegar el Renekton con su propio destello. Pero era muy optimista pensar que Satinfeld les podía salir bien. Era casi, casi imposible. Y el dragón que iba de nuevo ahora para el lado de Rambo. Tercero para los robots. Igualdad de condiciones en cuanto a monstruos neutrales con respecto a Aime. Esports en 4 minutos, 40 segundos, que aparece el séptimo y definitivo dragón para dar alma a uno de los dos equipos. Frappy, que en la team fight anterior hemos visto que se ha quedado a uno de vida y le está sacando muchísimo rédito a esto. Cuidado con Luka que se puede equivocarse. Venía arriba. Quería acabar con la vida el cocodrilo pero había dos jugadores más esperándole. Pero Ramboot que quiere aprovechar tiene que hasta el teleport. Pueden acabar la partida. Buscan intentar llevarse la primera estructura del Nexo. Minded que llegaba y zoneaba. Le hacía mucho daño a Frappy. Se quedaba muy tocado. Westlander que entra con todo. Es uno contra cuatro y acaba muriendo el cocodrilo. En la jugada se moría el top laner de Aime Esports que quería acabar con la vida de los carries de Ramboot. Forzaban sobre esa estructura el Nexo que acababa cayendo. Le sigue quedando una torre en pie a Aime Esports. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad y qué mérito tiene la resistencia de Aime que están haciendo todo lo posible por agarrarse a la partida cuando ya prácticamente se sienten absolutamente unscaleados. El gancho que no tenía mala intención pero es muy difícil defender estos objetivos. Madre que le acaba de pasar a Nitin. Explotó, explotó, explotó. Madre de nida. Le acaban de explotar al support. Le acaban de poner la pantalla en blanco y negro porque el combo de Midnight era tremendo. No gastaba ni la definitiva el bueno de Víctor Caro. Hay Arben, hay Arben, hay Arben que le cae el CES. El gancho que es bueno el combo de CES de dispersar a los débiles y está completamente muerto. Hace tiempo ahora mismo con el cronómetro pero Arben que está muerto en esta jugada. Rasca ahora mismo Petrole Aime en una jugada complicada para ellos la partida que se sigue alargando. Qué partida. Es mágica esta competición, André. Lo de Superliga segunda, el corte inglés, no tiene ningún tipo de sentido. Nunca veis. Una partida por terminada. Vamos a ver aquí la magia de Don Víctor Caro. Es que ha explotado. Se acabó. Le ha tirado una bola y lo ha literalmente desintegrado. Y aquí Arben. Pero lo de Syndra qué es. Lo de Syndra es una... ¡Oh, no, Luka! ¡Oh, Luka! El combo que vuelve a caerle en la cabeza al pirata está muerto. Se lo vuelve a llevar de nuevo a Blink. Se muere Luka otra vez que está pagando de ingenuo en esta partida. La segunda vez que le cazan Toad ahora mismo. Y estas kills que le están dando la vida al equipo de Aimerick Laporte. 7000 de oro arriba para Rambut pero sigue agarrándose a la partida Aime. No creo que Aime lo haga, ¿no? No creo, ¿no? No creo que haya milagro, ¿no? Aime milagro. Aime milagro. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo se está poniendo esto Toad? Licencia para soñar, ¿no? Que se están sacando en los últimos minutos. No está todo perdido. La verdad que las tinfes, como decimos, van a ser complicadas pero ahora todo que va a ser cuestión de detalles. Hechizos de invocador que puedan o no tener. Tiene que ir con cuidado Luca, ¿eh? Tiene que ir con cuidado Luca porque estamos ya al minuto 40 y cualquier cazador ahora mismo que la puedes pagar cara. No tenemos objetivos neutrales Toad hasta dentro de un minuto y medio que aparece ese dragón y un minuto, casi dos, que aparece ese varón Nashor el que sería el tercero de la partida y Rambut ahora mismo que está en la calle central. Mira que está esperando. Tiene el gancho en la mano, tiene la línea de dragado calentita el Super Dain Esports que está buscando. No se fía a Rambut que de momento sabe que no tiene que buscar una pelea porque falta mucho para ningún objetivo neutral. Están jugando bien las cazadoras, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque le toca respetar también a Rambut. Ya saben lo que pega también es a Syndra. Cualquier cazada va a ser casi, casi clean instantánea. El combo que es una barbaridad y lo mismo con Luca, ¿eh? Es que aquel que pegue el combo a uno se lo carga empieza a picar también bastante ya. Desde hace un buen rato el Varus en busca de la prio de medio ojo, las posibles cazadas. ¡Qué locura, Dre! ¡Qué locura! Esto está a una iniciación del equipo que inicia de llevarse esto. Cuidado con Chevera que se comía el hechizo oscuro. Se puede acabar muriendo el Super Andaná de cañones en la cabeza y es Nautilus el que paga con la vida. Lo decíamos, el primero que efectuara bien el combo, el que le cayera el CC. ¡Ay, ay, ay! Se iba a acabar muriendo y ahora Rambut el que quiere acabar la partida tiene que va a quedar ahora mismo el equipo de AIM para defender la base pero no hay wave y se acaba de dar cuenta Rambut 18 segundos para que aparezca ese dragón y le han ganado siendo los más pillos la posición en el río a los jugadores de AIM que tenían que vaquearse les han hecho la envolvente la 13-14 Toad el río ahora mismo que lo tiene capitalizado Rambut. Vamos a ver y van a intentar llevarse este alma. No va a haber opción a contestación por parte del conjunto de AIM Esports sería en cualquier caso esa pelea en inferioridad numérica no se han visto valientes prefieren ceder el alma lo que va a costar ahora. Un alma de montaña que le va a costar una barbaridad a AIM esos escudos extras madre mía lo que pega Midnight eso no son bolas eso son obuses de la guerra Toad les está destruyendo la vida cada vez que lanza el kit de habilidades el midlaner se viene arriba ahora AIM que quiere aprovechar para reclamar el varón Nashor no lo veía claro Densi abandona la zona cede en el objetivo porque estaba zoneando Rambut llega a Chemero ahora mismo a ver si pueden buscar la pelea esto se va a decidir en este monstruo neutral está iniciando AIM zonea Rambut Westlander en medio de todos los jugadores pueden colapsar el top laner ha sido cazado el cocodrilo que está en medio de todos hace muchísimo daño Ninteker tiene que hacerse de oro para intentar salvar la vida gasta el destello también las flechas de Blink que no eran suficientes para acabar con el se marcha de la zona Westlander que gasta el teleport para vaciarse porque era Luka el que quería acabar con la base Luka que se marcha inicia con todo Tiger hay pelea en el Nashor se mira que se mueras en la manga se lleva el asesinato Frappi Rambut que Chavain de la zona de nuevo siendo los más listos va a ser varón Nashor para el equipo de Aymeric Laporte esta partida que nos está volviendo locos no tiene ningún tipo de sentido lo que estamos viendo en el día de hoy primero sobre todo esa partida de Z con la épica también ganando con Backdoors aquí 57 peleas que si Nashor para un equipo que si 7 dragones en total habrá que esperar hasta el anciano yo ya me creo cualquier cosa no tiene ningún tipo de sentidos el corre calles que están jugando los dos equipos es que parece bueno parece una broma podríamos ponerle a las peleas la música de Benny Hill cuando los equipos están basculando y tendría sentido aún así aquí Ninten que se volvía a librar y Nextremis baqueaba a Westlander en la jugada porque Luka estaba amenazando la base ayudaba a sus compañeros con la andana de cañones y Chemera de nuevo para lo bueno y para lo malo Nautilus protagonista tú lo de Nautilus vaya campeón también lo luchábamos antes capaz de lo mejor y de lo peor ya en este minuto de la partida obviamente si lo cazas lo vas a burstear pero es que él también te puede cazar a ti así que va a ser claro protagonista se iban las cadenas de corrupción que casi me andó en el tobillo y a este hombre tampoco lo va a parar nadie ahora mismo en la Silent le da absolutamente igual no lleva ni botas para qué voy a ir calzado si voy encima de un barco viento en popa pues no me pongo botas yo no llevo ni calcetines a mí me da igual todo Luka que va absolutamente hasta arriba demencial la itemización del top laner y cuidado aquí Chemera que quería forzar sobre Tiger gastaba la copia para marcharse la zona powerplay de Baron Nashor madre mía ni a mi midnight que estaba gastando el dispersal a los débiles y de qué manera tanqueaba las en la manga de Ensi la torre que la está forzando Ramut quieren acabar con la estructura la andana de cañones de Luka que dejaba a los jugadores del equipo de AIM por detrás se cazaban con todo a Tiger que está completamente muerto tiene el ángel de la guarda pero Chemera que no va a resucitar en la jugada tradeaban una kill pero Tiger que vuelve precisamente tras gastar la pasiva del objeto una estructura que le queda a MK el inhibidor en la calle inferior Ramut que sigue puseando o Slander que flasheaba en medio de todo el mundo el Dominus que no era suficiente Tiger que está muy tocado se moría el top laner tiene ángel de la guarda Tiger que sigue aguantando Frappy que puede morirse Densi que gastaba el cronómetro se moría otro jugador echando mano del ángel guardián y es Ramut el que pasa la mopa en la jugada están muy tocados los robots pero solo queda Blink para defender esto que en la segunda estructura del Nexo iba a acabar cayendo el Nexo de AIM eSports victoria para los robots ZOAT trabajada y de que manera y como le va a doler esto al equipo de AIM porque lo han tenido muy cerca durante gran parte de la partida se han visto más que capaces de sacar esta partida adelante pero la situación que ya no vale con dar mejor cara ya no vale con poder pelear contra los equipos de tabla alta estás en una situación muy comprometida en la clasificación ya sabéis chicos que podéis votar a vuestro MVP de esta partida nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta hasta ahora hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!